¡Hola a todos ahí en MTV! En época de crisis, necesitamos héroes. ¿Por qué no dejas que Bob Esponja sea el tuyo y te guíe a un lugar feliz? Únete a Bob Esponja y su pandilla en una aventura certística. Y conoce a un gurú del surf realmente alegre. Haz de tu mundo un lugar más feliz. Sintoniza Bob Esponja en MTV. Mañana, 12 a.m.